Bueno, vamos a continuar. A ver si, vale, creo que esto ya lo hice. Vamos a ver el mapa, vale, recto. Aquí creo que... No sé si me queda por aquí algo para descubrir. Porque esta zona subí aquí, pero no hice todo el recorrido. Bueno, pues desde ahí. Vamos a hacer un viaje rápido y volvemos hacia atrás. A explorar también la zona que me queda. Que así por lo menos voy recogiendo cosas. Sí, aquí vuelven a aparecer. A ver si puedo ir cogiendo otra vez. Elementos. Vale. Creo que era por aquí, ¿no? Sí, un poco hacia la izquierda. Toda la pelea. Vale, listo. los combates por lo menos parece que son un poquito más facilillos a ver, creo que era por aquí si ahí está la escalera creo que no es una escalera, es una enredadera, pero bueno si he parado mismo aquí subí y cogí algo, me acuerdo, pero no explore toda la zona si así por lo menos también subí un poquito de nivel vamos a ver por aquí si hay algo el búho que me faltaba oh aquí hay un poco de trigo por aquí sepa que aquí vi un poquito de trigo patatas un gigante y hay un poquito de más vamos a cargarnos a las abejas, a las avispas vamos a ver esta zona ya también la hice voy a recoger, hay trigo setas a la izquierda aquí por lo menos recoger las cosas no es difícil, porque una vez que las encuentras ya puedes volver recoger todo lo que puedas porque vuelves a entrar otra vez una vez que sales del mago y vuelves a entrar así que no va a haber problema cuando se me falta algo por coger no es difícil Vale, a ver, algo más para coger. Vale, por aquí arriba. Vale, eso era el principio, así que estás por aquí y he pasado, así que he cogido el cofre de ahí arriba. Vale, entonces ya puedo volver aquí y vamos al punto y avanzamos. No, vale, yo llamo Gigante y es Zug el Vagabundo. Y también tengo que mirar las misiones secundarias, que creo que cogí algunas. Ah, no, no cogí, me pidieron... Vale, este es el bicho grande de nivel 43, luego el otro era simplemente que había cogido comida. Así que vale, vamos a seguir para adelante, aquí ya volveré cuando tengo el Miguel. Porque nivel 43 va a ser que no, así que tenemos que ir avanzando y habrá tiempo de volver. Aquí, bueno, zona nueva. Vale, vamos a subir. Esa zona, de lugar se me olvida, hasta aquí. Por aquí. Y hay que ir a la altura hacia aquí. Así que vamos a ir explorando. Y parece que subir aquí no... Nos dejan en el mismo mapa, así me veréis otro nivel. Pues hay que hacerlo operativo. Así que tengo que explorar, a ver dónde puedo activarlo. O sea, solo hago 600 de daño y hay un trofeo que hacer 10.000 o más de un solo golpe. Vale, se hacía a la derecha. Voy a ir a este punto, a ver lo que hay. Aparte de... Uy, hay soldaditos aquí. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Pega a los soldados. Aquí sí que cae a todos, vale, que normal. Tengo que dormir porque me estoy gastando demasiado PC. A ver si por aquí hay algo. No, 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 no. Vamos a recoger otro coger pequeño. Aquí parece que ya no hay nada más. Vamos a seguir para adelante a ver lo que hay. Voy a tener un poquito más de combate. Voy a tener un poquito más. Voy a tener un poquito más de combate. 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 No hay nada más por aquí. Voy a explorar esta zona ahora. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Y a la derecha. Y a la derecha. Y a la derecha. Ahora me subimos de nivel. Y aquí para subir. Y a ver qué hay aquí arriba. Aparte de más enemigos. No, no bajemos también. No hay nada. No quemables, pero caminas dos malos. Este es este nivel, ¿y cómo subo ahí arriba? Me imagino que será con el ascensor. Por aquí no veo nada que me haga subir aquí. Es que por aquí... Me imagino que será subir aquí con el ascensor y luego se podrá bajar aquí. Porque si no, no entiendo cómo pueda subir ahí. Lo pone aquí como unido, pero no hay unas escaleras. Bueno, ahí debería haber... Vamos a ver aquí arriba si hay algo... Una bolsita... Y un poco de dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Maldita el asunto! ¡No! 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 Creo que está casi ya todo explorazo, falta lo del ascensor. Por aquí... No, de verdad que no he estado. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! Por aquí... Ah, un búho que no creo que me hayan dado 12 desarbol de habilidades ahí sí que tengo, para darme viento desintegrador ataque elemental, error de la muerte todavía no ataque ardiente ahora sí que sí en teoría puedo hacer algún cambio tengo que subir todas ahora voy a dejar las que tengo para ir subiendolas a ver, rayo magno a ver, se las voy a ir cambiando algunas y otras, ¿no? vale ahora ya podemos ir a la salida bueno, a la salida también me queda descubrir lo del lo del ascensor se ha ido por aquí antes voy a mirar esto que lo tengo ahí en interrogante sin saber lo que es a ver, por aquí no aquí hay que dar la vuelta por detrás ya se ponemos descubre lo del ascensor no 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 si el mar esto puede ser una zona de pesca pero como tengo para pescar los peces vale ya sé lo que es esto no es del ascensor así que sí, ahora sí que sí vamos a ir avanzando por aquí mirado así que vamos a... uuuh, se han regenerado no 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 que no no necesito ahí aquí no he visto nada para descansar así que ahora que seguirá avanzando ¡Vamos! Ese es el rayo magno. Vamos a rematarlo. Hemos vuelto a donde estábamos antes del campamento de los esclavos. Así que habrá que liberarlos. Ya no, duro. Cabeos de las olas. Descjuta. Tamo de las olas. No tiene satanita. Nunca. ¡Vamos! Literally somos muertos, pero podemos tomar sitios. aquí voy a necesitar oh no puedo no tengo puntos no tengo puntos para para que me esté vida o duerme en algún sitio o me he echado un gel esto es posible también es posible que tenga un padre y si no no hay roll no hay no hay si te sirve si, esto podría ser que no diga que cualquier cosa que no diga como si existen así entonces y que sigues y lo que lo que es fundamental que todo esboly derrubzo es ¿y eso no lo que si todos el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! A ver... Dos armas... 19, 17, 21... Esta es la mejor. Pero me falta grano de cristal astral. Bueno, ahora que hacer esta... Grano de cristal astral. O sea, no me encontré ninguno todavía. Bueno, pasta tengo suficiente. Solo me queda ese poquito. Bueno... Por si acaso, no voy a vender cosas. Porque ahora no me... Tengo pasta de suficiente. Así que no... Por si acaso, las voy a dejar. Gracias. Gracias. Y también, ya de paso, voy a echar un vistazo a ver si... Con los puntos... Vamos a ver si puedo mejorar algo. Ojo. 276... Daño crítico. Ataque... Que es cuando estoy a punto de morir. Eso ya está. Y esto como ahora es... Lo que... Voy a dejarlo por la... Hasta... A ver si... Desbloqueo por aquí esto. Porque tampoco es que... Estos ataques... Estas habilidades de cuando estoy a punto de morir... Resulta de mucho efecto. Bueno... A ver... Vamos a seguir avanzando. No quiero... Es bueno. No quiero... Aunque no se puede ver... No... A ver qué nos están entendemos... No se% lee... Es��準, Polyester mensajes... helped both of whom 500 times. Ojo. En cuanto Mota... Es un salvar... No se% freezer o... Si se%rolle o casi todas... N temer... Inclusivamente... ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a aprovechar un poquito aquí, que tenía curiosidad del rugido lo que era, ya que me he metido aquí y la voy a pillar. Tampoco mucho. Venga, ahora sí que vamos arriba. Chinchera de las llamas. Venga. 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 No, 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 no. no voy a poder saltarme todo lo que querría parece que también voy a aprovechar para subir de nivel si hay que decir que están muy chulas y dan miedo otro búho estoy pobre ¿qué pasa? ¿no puedo? con la entrada trasera me estoy perdiendo que no veo no, vale, el otro lado pensaba que había dado... vale, vale he entrado por ahí y tengo que ir por aquí pensaba que era la zona de entrada y no se abre por si hay duda no me he saltado nada por si acaso me preocupa que no sé si tengo el nivel para enfrentarme ya a un gente porque ya si me dicen que tengo un 43 por ahí con un insecto pues igual está hecho justamente para eso, para enfrentarse a ellos ya al final del juego o tengamos el nivel pero me parece muy raro que es el primero que encontré estoy a 43 y en la demo nos ponían uno de 25 ya 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! o combate, casi prefiero combate, así subo de experiencia una curita, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? está gastando demasiados puntos ella sola lo que quiero es que me cures solamente, no que ataque gastando los puntos porque luego me voy a quedar sin ellos como si lo hubiese así que si no encuentro algún sirival a recuperar pronto me voy a quedar sin ellos fijo un problema de guerrero bueno, esa será la ascensora del otro lado así que habrá que seguir subiendo poco a poco vale, ahí hay el ascensor combate lo mismo si no hay a hacer lo que dicen no, 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 no no, 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 no la sección kör en la sección que quiera salga te lo ayudó gracias así me p las la 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 me la ¡Suscríbete al canal! 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 Es que ya me he dejado con 20 solo. ¿En serio? ¿Te voy a buscar ahora la llave para el ascensor concreto? ¿Es si te va a buscar ahora? ¿Puedo hacer el escenario? ¿ periodo? ¿Que te va a buscar ahora? Decirá para el ascensor con el escenario. ¿Quién me va a buscar ahora? También me va a buscar al escenario. ¿Que? Vale, pues ahora al lado derecho. Voy a ver más, más y más. Pensaba que no me iba a ir a mí. ¡Joder! Venga, ya me está esquivando, ya es media hora antes. ¡Pues ahora no me puedes curar, maja! Pues a curarme. ¡PBB 400! ¡PBB 400! ¡PB 400! A ver si por lo menos no me cura, porque es que sí, es que se ha gastado ya sola todo. Vamos a ver lo que hay aquí. Es que me ha dejado los huesos. ¡PB 400! ¡PB 500! ¡PB 400! ¡PB 400! ¡PB 400! ¡PB 400! Se van a tener todo el rato que estar con los Geles para curarme porque es que... No sé por qué ahora tendré algo. A ver si me protege de verdad. Lo único que tengo que hacer es curar. Con eso ya es suficiente. Otra llave. A ver si esta es la llave ya que necesito. También puedo subir. Si no, no te olvides de ese ZOOGLE. Puedes esquivarlo. Por aquí habrá cosas. Seguro que habrá que eliminarlo en alguna misión secundaria. Como si lo hubiese, porque además está en rojo. Vamos a ver. Si, se ve tranquilito ahí. Bueno, a ver. Por aquí hay más cosas. No sé, no sé si me lo hubiera. Puedes esquivar, me lo hubiera. a ver, a ver, a ver ponemos así y tenga resistencia y por aquí nada más esto me imagino que ya me llevará a la torre a la torre del jefe vale pero aún así voy a probar lo que es cada cosa esta es la parte de arriba y la última en teoría vale, y hay más todavía vale, se estaba en la última ya no, no��, no Ah, no puedo decirlo por un estelar. Solo hay un destino que es planta superior, a ver si puedo enfrentarme a él. Que por cierto... Por si acaso... Salvar aquí no vendría nada mal. Sí, es que era fijo, algo que resplandece. Vamos a ver si tengo el nivel. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Viva! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete! Oye, se te metió el pollo. Tampoco lo he hecho mucho que llegamos, creo que solamente lo he dejado tonto. Una burita, por favor. Bueno, que todavía quedan sumamente no felices, venga. ¡Bala, venga! ¡Bala, venga! No, vale, pues no le voy a dar línea con el todo. Por ahora. ¡Ahora! ¡Hostias! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sé qué va a hacer, pero no me gusta un pelo eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Nara. No. R-fe. 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 R-fe! ¡Suscríbete al canal! 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 Pensa... Al borde de la muerte... Esas las voy a ir dejando para el final, lo de al borde de la muerte... Ya no tiene daño infligido... Enemigos en la hirveta, eh... Eso por lo menos para las avispas... O sea, llevo unas semanas durmiendo y no me sube el PC... ¿En serio? Bueno, vamos a ver las puertas... O mejor dicho... Antes vamos a hacer visita... Uh, espera, espera, espera... Secundaria Sasako... ¿Vale? 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 Vale, pues... Piedras de los golems... Por cierto, me cargo unos cuantos... O sea, debería tener, ¿no? A ver... Vale, nada... Digamos que se activa ahora las piedras... Eh... No... Aquí abajo... No sé si será buena la respuesta... No sé si será buena la respuesta... ¿Qué? ¿Qué? Crítica de moda. Bueno... De momento voy a darle un sí. Vale, o sea... Hasta que el tío no... No se vista. No va a decir nada. Y este creo que era de... No acuerdo. Ah, vale. Este es el insecto. Vamos a echar un vistazo al mapa a ver... O sea, esto... Lo de insecto... Lo de los golems... Y este, el de Crítica de moda. Y en teoría, ahora ya todo recto, vamos a ir a la... Mira por qué se me ha quedado parado. ¿Qué? 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 Aún. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver las puertas. No deja viajar rápido... Vale, la hermítica de moda... Esa es una de las puertas de fuego. Simplemente tenemos que llegar hasta ahí. Voy a aprovechar de coger cosas. Así que he subido y creo que no había nada. He subido a nivel. Vale, por aquí nada de nada. No sé si esto se abra más tarde. O esto es Rezca. Que tiene toda pinta de que esta... Tendría que haber algo aquí. Una escalera. Así que vamos a ir para adelante. Estoy recogiendo las cosas. ¿Vamos por aquí? ¿En serio? No, vale. No esperamos tampoco es. ¿Y dónde están las puertas? Bueno, por cierto. Que no se me olvide. Aunque voy a guardarlo cuando lo haga allí. A ver, mientras hago un guardado. Ya sabíais, ya lo he hecho. Y a ver si hago por aquí. Es que a ver, esto me queda... Es que... Buah, este a ver es lo utilizado. Resolución 2 de 40. Recuperación 9 de 40. Por lo menos ahí lo voy a hacer así. Cuando haga una estrella. Excepto estos. Que estos son muy importantes. No voy a dejar. Pero el resto voy a subirlo poco a poco a una estrella. Una cosa. No hay nada. Es que me imagino que habría que subir por ahí. Si no, voy a ir al ascensor. A ver si tengo ascensor. Puedo ir a las puertas. Porque es el único sitio que... Por el que se puede avanzar. Puedo ir a la isla. Si no, voy a ir a la aca. Bien. Si no, voy a ir. Ay, por favor. Por el que se puede avanzar. Por el que se puede avanzar. No, ahí están, a la derecha. Sí... Joder, siempre doy algo. El busto que ya lo he cogido. Vale. Vale, esta zona. Joder, otra vez. Vale, ese es un bumbum que he cogido. Vale, que eso es que no me dejaba y tenía que hacer aquí la vuelta. Vamos a hacer un poquillo de nivellillo. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!